A este crucero varado ya no se le permitía transportar turistas. La nave perteneciente a TUI albergaba a miles de trabajadores de la empresa que esperaban el regreso a sus países de origen. Sin embargo, un brote de COVID-19 a bordo requirió su evacuación inmediata. El virus cambió las cosas de un día al otro, también para el sector turístico. En pocas semanas, una industria global prácticamente ha desaparecido. En Alemania, los operadores de viajes exigen a Berlín rescates para su afectado sector, así como un rápido retorno a la normalidad. El gobierno alemán ya ha rescatado a TUI con un préstamo de 1.800 millones de euros. Ahora la compañía mira ya hacia el futuro, desvelando un plan vacacional de 10 puntos para después del confinamiento. La multinacional anglo-germana cree que el turismo puede reanudarse bajo ciertas condiciones. Su plan para hoteles incluye un registro online, estrictas reglas de distanciamiento de dos metros y un seguimiento de los contactos entre turistas. Los restaurantes deberán limitar su aforo y ampliar los horarios de apertura. Solo se permitirán actividades de ocio que garanticen mantener las distancias, como el golf. Los dispensadores de desinfectantes deberán estar ampliamente disponibles, mientras que la limpieza rutinaria deberá ser integral. El director ejecutivo de TUI, Friedrich Josen, añade que la compañía solo venderá viajes a destinos que pasen sus controles de salud. Probablemente este plan no haga que las playas del planeta vuelvan a estar pronto llenas. Pero tarde o temprano el sol volverá a salir para el turismo, aunque posiblemente tengamos que seguir manteniendo la distancia. Gracias. 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 Gracias.